... Muy mala noticia desde la querencia, ¿qué pasó? Atentaron contra la querencia. Diego, el placer de escucharte a vos, no por estas razones, pero sí... Muy contentos nosotros de poder darle el espacio a los amigos de la querencia para que nos cuenten y para que también amplíen esta denuncia qué es lo que ha pasado, cuándo y de qué se trata. Soy Diego Esper, aquí estamos con el Negro Sub, con Nico Funes, Scrum 5 en el aire de FMI. Diego Lea, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo está? ¿Cómo está el grupo? La verdad, un placer volver a escuchar, lamentablemente por un hecho que no es muy bueno, pero bueno... ¿Qué ha pasado? Bueno, tuvimos un día, el día martes, pasaba las 10.30 de la noche, vendieron fuego el depósito donde tenemos todos los materiales para la parte juveniles e infantiles y también planteles superiores, pelotas, conos, cubre-h, materiales que compramos nosotros, otro poco que nos donaron desde acá del club, desde acá de Tucumán. Y bueno, lamentablemente perdimos todo, perdimos parte de la instalación eléctrica y bueno, los efectores y una parte del quincho que armamos los jugadores, digamos que lo fuimos armando al pulmón, también parte de ese quincho lo perdimos por las chapas y todo lo demás que... Carlos Moves, los bomberos de la ciudad de Anduerri, que gracias a Dios fue rápido, pero bueno, el fuego... También es rápido el fuego, teniendo en cuenta que también tienen todo... Está muy seco, no llueve, entonces tenemos eso, Dieguito. Se aviva. Qué terrible esto, han perdido todos los elementos deportivos de allí, no rescataron nada, ni una pelota. Ni una pelota, exactamente, todos perdimos. Lo único que quedó, que lo teníamos en otro lugar, fueron dos cubre-palo, pero los otros dos cubre-palo los perdimos y bueno, así que tendríamos que... Ahora Diego, qué certezas hay, ustedes afirman, confirman que esto se trata, digamos, de un atentado, de un hecho vandálico, esto es así, no fue accidental ni por cortocircuito, nada. Usted decía, ¿alguien malintencionado atentó contra el club? Así es, no tenemos ninguna duda de que fue un hecho de vandalismo, eso está totalmente seguro. Probado. No es la primera vez que nos pasa, lamentablemente. ¿No había nadie en el club ese día, esa hora, martes pasadas, las 22? No, lamentablemente nosotros no tenemos, no tenemos todavía sereno. No sabe Diego que es un club que está todavía en crecimiento. Claro, claro. Y ahora tenemos nueva dirigencia, todo, gracias a Dios se está trabajando mejor, pero bueno, hay cosas que escapan. Bueno. Una de las cosas es eso, digamos. Hasta donde se pueda, con esa certeza de que fueron unos dañinos. Hay algunos... No, no hay manos desocupadas, hay manos mal acostumbradas. Pero digo... Es más fácil hacer daño, porque esta es la verdad. Algunos dicen, ah, porque no hay plata, porque no tienen trabajo. No, esto es falta de educación, se ha hecho una costumbre. Tengo una rabia que no te imaginas. Quiero preguntarle, Diego, si esto es de adolescentes, jóvenes, niños, traviesos, o hay alguna interna, alguna pica, o algo que usted va a sospechar que fue fulano o mengano. No, o sea, calculamos que fueron jóvenes. Ah, vándalos. 17, 20 años, o sea, totalmente conscientes de lo que hacen, ¿no? Pero seguro, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Realmente, como te decía recién, no es la primera vez que nos pasa. Ya también, ahora una semana, dos semanas atrás, nos prendieron fuego la rueda, una rueda de tractor que tenemos para entrenar el tránsito superior. También la prendieron fuego. Qué bárbaro, hijo. O sea, cosas que a uno que desde lejos y gente que está en Alberti trabaja por el club y vea ese tipo de cosas, le duele y mucho, porque... Son los enfermos que tiene la sociedad, Diego. Son los enfermos que tiene la sociedad. Hicieron la denuncia, ¿qué dicen los agentes? Sí, hicieron la denuncia, fueron los medios, pasaron también por Canal 10, por Canal 8. Pero, bueno, lamentablemente, gracias a Dios, dentro de todo lo malo, mucha gente se está comunicando con nosotros, están tratando de ver la forma de que nos puedan ayudar, gente de Lonten y de la universidad. ¿Y cómo es la forma? ¿Se contactan vía Facebook? ¿Querés dar un número, un horario donde se encuentre gente? Yo puedo dar el número de teléfono mío, no tengo ningún problema. No, Diego, ya te digo, ya te digo, contá con una pelota de parte de Scrum 5. Vas a tener una pelota de parte de Scrum 5, te la vamos a dar en el momento que podamos, te avisamos para que pases por aquí, o te la hacemos llegar, ya vemos cómo hacemos. Pero desde ya, contá con una pelota de Scrum 5. Muchísimas gracias, Hugo, como siempre, la verdad, bueno, sabrá que muchas veces uno se queda sin palabras, porque acá es cuando aparece realmente la gente que expresa y ama este deporte, y a nosotros nos duele, como te decía al principio, nos duele mucho porque es un club chico que tiene mucha contención, más de una vez lo hablamos por este medio, salvamos muchos chicos de muchas cosas ganas, sacamos y tampoco dejamos. Pero bueno, hay que seguir adelante y estar más que nada tranquilo, y prepararnos porque también hay gente, déjame que desalte algo, gente desalta, que del estilo federal jugamos el día domingo un partido reprogramado, que se había pasado por inconveniente con el colectivo, también se comunicaron con nosotros para tratar de darnos una mano en lo que puedan, obviamente, pero bueno, también hay que agradecer a todos esos tipos de faltas de santa bolestero. Bueno, esta pérdida de elemento deportivo, Diego, han alterado, digamos, la rutina, es decir, se han suspendido entrenamientos, se han cerrado las puertas del club, ¿cómo está la vida diaria de la creencia hoy? No, no, las actividades no las suspendimos, tenemos jugadores, como vos sabés, hay gente que siempre tiene una o dos pelotas en la casa, fuimos con lo que teníamos, o sea, la actividad no la vamos a parar, no le vamos a dar con el gusto de parar las actividades, y vamos a seguir adelante, solamente que ahora estamos viendo la forma de buscar gente para que se quede de noche, y por lo menos haga una guardia pasiva, más que nada. Nico Funes te quiere saludar y te quiere hacer una pregunta. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dale, dale. Nico, te saluda. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, fue... sabemos que adrede, profe, algún ajuste de cuenta, alguien que tenga en contra del club algo en particular? Mira, no te sabría decir con exactitud un ajuste de cuenta, pongámoslo entre paréntesis, pero nosotros sí como club tenemos mucha falencia en la parte institucional, en qué sentido te hablo, nuestro predio tiene problemas porque hay muchos propietarios, nunca se pusieron de acuerdo para vender, no vender, los hijos de los propietarios que fallecieron, unos quieren vender, otros no, la cuestión es que nunca llegaron a un acuerdo. Estos te hablo, ya tienen más de 20 años de vigencia, ¿no? Mirá vos. Pero, la verdad, no quiero pensar que sea eso, digamos, que han sido mandados por alguien. Y ahí, después de la denuncia, después de toda la movida, y de la difusión, de la mediatización del asunto, no sé, ¿se ve medio policía por la zona del club o no? ¿Nada ha cambiado? No, 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 sí, gracias a Dios tenemos el apoyo de la intendenta de Alverde, que siempre, de la forma de otra, nos está dando la mano, y pusieron, están yendo, entrando y saliendo policía, porque, o sea, nuestro club, vos tenés la entrada y al fondo, tenemos todo lo que es quincho y materiales, que, por ahí, vos desde afuera no lo podés visualizar, pero sí está ingresando la policía y estamos, están yendo y viniendo, más que eso, digamos, por el momento no se puede hacer. Está bien, bueno, Diego, algo más que quieras agregar, o que quieras aprovechar, ya que estamos al aire, a través de FMI. No, bueno, más que nada, agradecer siempre el gesto, Diego, tuyo, el gesto de Subus, bueno, ahora de Nicolás, y bueno, no dejarlo afuera, Fernando también, que siempre estamos en contacto, pero agradecer y agradecerle a toda la gente que se está comunicando con nosotros, como te dije hace un ratito, entonces, como vos, Diego, lo tenés, lo podés pasar, el que quiera colaborar, mi fake, me pueden buscar con mi fake también, no hay ningún problema, y lo puedo contactar directamente con la presidenta o el presidente del club, no hay ningún problema, para que tengan trato directo. Yo soy un medio intermediario, que amo lo que hago y amo mi club, solamente hago todo lo que hago por mi club, no por otra cosa. ¿Qué lo tiró? Bueno, Diego, siempre a disposición, ya vamos a acercar la pelota de parte de Crown 5, vamos a... Sí, señor, y por favor, dígame, la presidente, si no me suena de mal la presidenta, ¡ay, Dios! La presidente tiene... La presidente, yo no sé para qué lo inventaron al la, él, que era el género, masculino, femenino, está indicando, no hace falta aclarar lo demás. Bueno, Diego... Y por supuesto, Diego, que no te queden dudas, que desde Crown 5 vamos a iniciar una movida solidaria para poder... Exactamente. ...elaborar en todo lo que haga falta, para que puedan volver a tener todo lo que han perdido, y puedan seguir creciendo como lo venían haciendo hasta hoy. Aguante la carencia, Diego, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias, saludo a los tres y nuevamente muy agradecido por su gesto. Un abrazo grande. Bueno, la noticia que uno siempre quiere evitar...